Ayer trabajábamos la tristeza de no vivir o de no poder vivir en familia. Hoy queremos en familia seguir reflexionando y conectándonos en esa experiencia vicarial y de canal, queremos reflexionar sobre el dolor de los hijos y los padres de no estar juntos. ¿Cuántas familias no gozan de esa relación entre padres e hijos? ¿Cuántas familias realmente no logran articular la diversidad no sólo de dones y carismas, sino de edades, de experiencias? Porque es en el seno de la familia donde aprendemos a ser esposos, aprendemos a ser padres, aprendemos a ser hijos, aprendemos a ser hermanos. Es en el seno de nuestras familias donde todo esto se suscita. ¿De qué manera culturalmente hoy es posible esto? Esas realidades que provocan esa ruptura. A veces los factores sociales no contribuyen a que los padres y los hijos puedan crear un vínculo entre ellos, el colegio, la universidad, incluso la propia religión, en la que a veces no se procura una pastoral de conjunto, ¿verdad? Y se trabaja con los jóvenes, se trabaja con los esposos y no se articula la familia en su conjunto. Hoy reflexionaremos entonces el dolor de esos hijos sin padres y esos padres que no logran integrar a sus hijos. Que podamos seguir en familia reflexionando y creciendo en esta Semana Santa, semana tan especial en medio de esta pandemia en la que hay tanto dolor, pero también tanta iluminación entre nosotros. Queridas familias, que los hijos y los padres logren ser, a imagen de la Sagrada Familia, ese núcleo en el que vivamos nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra adultez y nuestra ancianidad. Lo mejor para ustedes, familia, pero conéctense por favor a sus parroquias para esta profunda y hermosa reflexión que hoy tocará nuestras vidas. Así sea. Gracias. Gracias.